Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año, hoy se cumple en este día Recordando que en tus brazos me dormía Que yo inocente, muy confiada, te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero anda ingrato, como pagas, otra sí te pagará El recuerdo de tu amor quiero olvidar Te quisiera yo arrancar del pensamiento Me quisiera emborrachar de sentimiento Pero es inútil que borracha más y más Me de acordar, hace un año Que yo tuve una ilusión